El próximo fin de semana en Sonzón se llevará a cabo el tercer foro de turismo patrimonial, cultural y de naturaleza. Este foro hace parte de los esfuerzos que el municipio viene realizando por proteger el patrimonio natural y cultural, como elemento indispensable para su desarrollo social, turístico y económico. Como invitados vamos a tener desde la Gobernación de Antioquia a la Directora de Desarrollo Turístico de la Gobernación de Antioquia, a la Secretaría de Productividad y Competitividad. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el Viceministerio de Turismo viene de una persona a ilustrarnos con el tema de la norma técnica de sostenibilidad, que todos los establecimientos que son prestadores de servicios turísticos la deben de tener en cuenta para la renovación del Registro Nacional de Turismo el año entrante. También vamos a tener el tema de tecnologías aplicadas al tema de turismo, aplicaciones para teléfonos celulares. Vamos a tener una invitada especialista en el tema de innovación en el sector de turismo, alguien que nos va a hablar de la experiencia que tiene Paraguay en el tema de desarrollo de turismo cultural y patrimonial y cómo se aplica para el municipio de Sonsón. Vamos a hablar también de inclusión de las comunidades en el tema de desarrollo turístico con algunos docentes de la Universidad de Antioquia. Este evento contará con un componente académico, al igual que con una visita a varios emprendimientos locales enfocados en el tema turístico. Se ha invitado a toda la comunidad en general, realmente todas las personas del municipio hacen parte del desarrollo turístico porque desde que una persona viene, pues digamos, tiene la experiencia de contacto con todas las personas. Se va a desarrollar la jornada académica en el auditorio del Centro de Convivencia Ciudadana y el día sábado vamos a estar haciendo varias salidas, una por el sector de Chaverras y el Mirador del Páramo y otra por el sector de Tazajo y la Esmeralda. Vamos a estar pues como en esos dos sectores visitando algunos de los establecimientos y digamos de algunos de los sectores también que se perfilan para el tema de turismo. Entre los organizadores de este foro se encuentra la Administración Municipal, la Oficina Local de Turismo, la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio y la Operadora Turística Sontravil.